Después de que Garena me volviera a estafar Mejor me vine a jugar VR y romperle los dientes a ese maje que va enfrente de mí ¡Cálmate, loco! ¿Qué culpa tengo yo que te estafen, Garena? ¡Déjame en paz! ¡Vamos, vamos! ¡Démosle a puño, loco! ¡Rompámosle el hocico a ese perro! A ver, ¿qué te hiciste? ¡Ey, ey, ey! ¿Está haciendo algo? ¿Está haciendo algo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres ser mi amigo? Veamos, hasta dónde llegamos en esta partida, loco Últimamente, a mí no me gusta ser tin con nadie porque te traicionan Vamos a ver, espérate, a ver Eh, se me disparó por accidente, loco, aguántala ¡Los dos juntos vamos a ganar, loco! Me gusta hacer mucho tin que se diga, mano Pero vamos a ver qué es lo que hacemos por acá ¡Joder, sí, ya valió ver! ¡Perro, miren, ve, se están dando duro acá arriba unos locos Así que hay que ir de un solo, yo creo que ahí viene detrás de mí el otro Yo pensé que lo había dejado botado, pero bueno, vamos, vamos, vamos A ver, por aquí yo escuché una bala A ver, ¿dónde lo tengo? ¡Ah, ya lo vi! Espero que el otro loco, le voy a poner Pepe Espero que Pepe no se me atraviese porque va y le doy una bala y lo elimino ¡Hola, Pepe! ¿Qué lo ves? Se ve tan tierno luteando al par mío ¡Uy, perro, ¿cómo te va? ¡Calmado, perro, cálmate! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Aguántala, aguántala! Creo que no le gustó el nombre de Pepe ¡Ay, sígueme, acá hay uno arriba! ¡Voy tendido, carnal, voy tendido! ¡Ya casi llego, ya casi llego! Espérate, Pepe, Pepe, no te vayas solo, déjame, yo te protege, yo seré tu guardaespalda, perro Esto se va a poner feo y no para mí ¡Uy, uy, uy! ¡Ándale a dos tiros, ándale a dos tiros! Casi me dan la chompa, pero miren esto Les apuesto que va a venir Pepe a lutear también, ahí viene ¡Pinche perro! Májes, creo que al fin perdimos a Pepe, no lo he vuelto a ver ¡Mira, ahí viene! ¡Montate, mi perro! ¡Vamos a ir a buscar un par de nalguitas ahí! ¡Uy, este Pepe como que me cae muy bien ahora! ¡Perro, ponete un buen rolón ahí para que arranquemos de esta mamalona! ¡Mira, loco, te voy a poner esta música insana! A mí me acusan de macro ¡Ya, ya, ya! ¡Pero no sé lo que es! ¡Ya, perro, quita eso! Mejor pon esta ¡Ya no tienes cosa! ¡Hoy salió con su amiga! ¡Es que pa' matar a tu sal! ¡Que porque un hombre le pagó mal! ¡Se le ve ese timbre! ¡Guanta, guanta, guanta, le bajo! ¡Acá hay gente, acá hay gente! ¡Estacionarte por ahí! ¡Vamos, vamos, busca! ¡Ve, ve, ve primero tú! ¡Voy, voy, 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 voy por la parte de atrás! ¡Voy, por la parte de atrás! ¡Voy, voy, tú, tú, tú! ¡Ahí viene, viene! Oye, Pepe, quédate acá Esto puede ser muy peligroso, loco Se están disparando acá Iré a buscar yo a alguien ahí Voy, 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 a ver Quédate, yo te aviso que te venga A ver, no, no encuentro a nadie, loco ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, no encuentro, no miro nada más de gente aquí ¡Oh, no, no, no! Escuchó unos disparos atrás Creo que eliminaron a Pepe Dime que no es cierto, dime que no es cierto Dime que no es cierto, loco, loco ¿Qué te hiciste, loco? ¿Dónde, dónde? ¡No, ahí hay una caja! ¡Ahí hay una caja! ¿Será? ¡No, yo creo que es de Pepe! ¡Lo pude proteger, perros! ¡No! Y no sé cómo se llama Creo que no lo volveré a encontrar ¡Pepe! ¡No fuiste! ¡Acá hay otra caja! ¡Loco! ¡No! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡F por Pepe en el chat!